¿Qué nos podría decir, un poco, explicarles de qué trata esta enfermedad en primer lugar, este epidemia? Bueno, la diabetes es una enfermedad infracciosa bacteriana aguda, inmunoprevenible, que puede producir la muerte cuando ocurra. Bueno, el hecho que se presente no es normal, porque ya nosotros veníamos como país, teniendo coberturas de vacunación contra la dipteria de forma continua. El hecho que se presente puede deberse de muchas causas, uno de ellos es porque por el COVID los pacientes o las personas no tienen acceso a los servicios de salud, por lo tanto los niños no son protegidos de forma temprana, oportuna. También hay que tener en cuenta que la dipteria en algunas personas adultas también está presente en los días respiratorios y no le produce daño. Cuando el niño está desprotegido contra la vacuna puede contagiarlo. Es una enfermedad respiratoria aguda que da tos, puede ser con secreción del esputo sanguinolento. Lo característico es que el médico observa en la garganta placas oscuras, que son muy características de esta enfermedad y son placas muy débiles. ¿Esta enfermedad nos da a cualquier edad, doctor? Puede dar a cualquier edad, pero los más vulnerables son los niños pequeños, por eso es importante que ellos sean protegidos, pero también a la gestante también se le vacuna. Durante el proceso de control prenatal se le aplica vacunas contra el dipterio y el TETA. ¿Esta enfermedad es contagiosa así de persona a persona? Como cualquier enfermedad respiratoria, a través de la tos, se puede o se contagia a esta enfermedad. ¿Qué hay que tomar en todo caso en cuenta para evitar este contagio? De repente a veces no sabemos mucho de esta enfermedad que sucedió hace 20 años, en excepción de alguna persona. Claro, como estos casos están siendo diagnosticados muy específicamente, o sea, ha sido la expertise de los médicos que hace mucho tiempo que no se está viendo estos casos. Ha sido un diagnóstico precoz, bien hecho el diagnóstico, de tal manera que los clínicos y los pediatras tienen que estar atentos a estas y otras enfermedades inmunoprevenibles que se puedan presentar, que son prevenibles por vacuna y siempre hay que tener en cuenta que estos pacientes hacen fiebre, hacen tos y pueden tener molestias en la garganta, que no curan fácilmente, de tal manera que necesita hacer una evaluación médica para su rescate. ¿Hacer de su estado a tiempo tiene tratamiento o es que se puede vivir con esta enfermedad? No, es una enfermedad que fácilmente, como es una bacteria, es muy sensible a los antibióticos, fácilmente su tratamiento. La detección médica es importante y clara. ¿Se podría decir que ha habido de repente un tipo de escudo de parte del estado respecto a esta enfermedad? Por eso, como les explicaba al inicio, es múltiples factores. Los servicios de salud en este periodo de COVID se han replegado o se han disminuido su cobertura, pero también las personas, por el tema del aislamiento, el quédate en casa, etc., ha hecho que mucha gente no vaya a los servicios de salud. Por tanto, esto es una alerta que es necesaria en este proceso de apertura de los servicios e ir incrementando las coberturas de vacunación médica. ¿A nivel de San Martín todavía no se han detectado ningún caso? Bueno, no hasta este momento, pero sí hay todo un despliegue de estrategias de campañas de vacunación que se vienen haciendo a todo, a lo largo y ancho de la región. Es así que, por ejemplo, el día de mañana se va a hacer el lanzamiento en la plaza de la plantarapoto para el reforzamiento de las actividades de vacunación de los niños. ¿Esta vacunación contra la diesteria se hace anualmente o cada cuántos años? No, esta vacunación forma parte del cronograma o del calendario regular de vacunación de los niños. En el momento del nacimiento, al segundo, al tercer mes, es parte ya de la rutina, de la protección de todo. Pero en el caso de los adultos, ¿cada cuánto tiempo deberían ponerse esto? Básicamente se le vacuna a la mujer gestante, por eso es importante que toda mujer, cuando haga su control coronatal, esté vacunada, reciba su dosis de vacuna de diesteria y tétanos que se le da en todos los servicios. ¿Hay algún tipo de contraindicación? Ninguna, ¿no? Puede haber un malestar general local, etc., como cualquier otra vacuna, pero en sí son vacunas altamente severas. ¿Qué recomendación se podría finalmente dar a la población? Creo que hay una recomendación para ambos, para nosotros los proveedores de servicios de salud. Estamos todos en ese proceso de cómo mejorar el acceso a los servicios en esta coyuntura del COVID. Para eso estamos haciendo actividades tanto por horarios diferenciados o por puerta pija, pero también estamos saliendo a ir a vacunar a la población en riesgo y también estamos en contacto con la población a través de la parte virtual o telefónica para identificar estos casos y a la población también, estar atento a cómo los servicios se van programando y se van aperturando en este entorno para proteger a los niños y a las mujeres que están aquí. ¿Cuál es su cargo ahora, doctor? Bueno, en ese momento yo soy responsable de la unidad de salud colectiva, que tiene que ver con todo lo que es promoción de la salud, la apertura económica y la salud ambiental. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.